Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En diferentes ocasiones, los fenómenos meteorológicos nos han regalado una infinidad de hermosos paisajes. No obstante, algunas veces ha sido posible observar figuras extrañas formándose en el cielo. Es por eso que el día de hoy te platicaré acerca de la verdad de las señales captadas en el cielo. Estás en el planeta de los secretos. Comencemos. Todo sucedió el 9 de enero del año 2020 en el estado de Paraiba, Brasil, cuando cientos de pobladores quedaron impactados ante un asombroso fenómeno que estaba ocurriendo en el cielo. Esto debido a que se podía apreciar una figura bastante extraña, conformada por un par de nubes, pues a primera vista era posible observar una mano de gran tamaño con la palma y los dedos muy bien definidos. Rápidamente, las personas comenzaron a fotografiar este suceso para poder tener evidencia de lo que estaba pasando. Debido a lo impresionante de estas imágenes, en poco tiempo se viralizaron, fueron bautizadas como la mano de Dios. Incluso, algunas personas por medio de redes sociales se atrevieron a afirmar que este acontecimiento se trataba de una señal divina, como si Dios hubiese tratado de manifestarse. Sorprendentemente, el 1 de abril del año 2020, un fenómeno parecido ocurrió en México, en Miauatlán, Oaxaca. A diferencia de la mano de Dios, en esta ocasión, las nubes lograron combinarse de manera espeluznante con la luna. Esto debido a que pudo observarse una especie de rostro siniestro, lo cual rápidamente fue comparado en redes sociales con la cara de Lucifer, misma que aparece en un cuadro titulado El Ángel Caído. Miles de internautas comenzaron a especular que quizás se trataba de una premonición de los tiempos de horror que se avecinan. Pues debido a la pandemia a la que gran parte del mundo está enfrentando actualmente a causa del virus de China, el observar en el cielo una figura de Lucifer, conocido como el gobernante del infierno, podría ser considerado como una señal devastadora, ante la esperanza de pronto poder erradicar la enfermedad originada en el continente asiático. Finalmente, cabe aclarar que son simples especulaciones, pues el hecho de asociar la posición de las nubes con alguna forma o rostro es debido a un fenómeno conocido como pareidolia, el cual nos permite encontrar patrones o figuras en lugares donde no las hay. Si quieres saber un poco más al respecto de la verdad de las señales captadas en el cielo, te invito a visitar tu canal. De igual manera, te doy una corda de la invitación a tu página, www.rabosnews.com. Ahí encontrarás noticias más recientes de tus marcas favoritas. El link te lo voy a dejar en la descripción. Como te pudieras dar cuenta, el asociar figuras con la posición de las nubes es una actividad que muchas veces se hace solo por recreación. Sin embargo, siempre será impresionante poder ser testigos de fenómenos tan asombrosos como los que te acabo de mencionar. Ahora que conoces la verdad de las señales captadas en el cielo, me gustaría conocer tu opinión. Y tú, ¿has podido encontrar formas extrañas en el cielo? Déjame tus comentarios aquí abajo. Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver. No olvides activar la campanita y síguenos en Facebook para que no te pierdas ningún video. Recuerda suscribirte a este canal y visita www.rabosnews.com. Nos vemos pronto en un nuevo video. Adiós, cuídense mucho. Les habló Brandon Bravo. Esta información fue confirmada gracias al primer ministro de Japón, quien dijo haber tomado esta decisión en conjunto con el jefe de Comité Olímpico Internacional. Por lo tanto, debido a las circunstancias actuales que ha generado esta pandemia en todo el mundo, se decidió que este evento deportivo deberá ser reprogramado tentativamente para el verano del año 2021. Finalmente, cabe recalcar que esta medida fue tomada con el objetivo de proteger la salud de los deportistas y de todas las personas involucradas en los Juegos Olímpicos, así como también de la comunidad internacional.